Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí tratar de olvidarte Hay que llenar de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esclacia Que brotarán al saber que ya te marchas Hazte cumbia Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Sé que será el que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esclacia No vayas a pensar que ya te marchas Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Me está olvidando Me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que ya te marchas Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esclacia Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esclacia Que brotan al saber que ya te marchas ¡Cum, cum, 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 cumbia! El chate El corkis El graviel Oye, qué sabor Pumia Pelusa Aperusa Pelgueras Y de amigo César Directamente San Andrés Para el grupo Tical Grupo Tical ¡Cum, cum, 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 cum ko por todo! ¡Gracias! ¡BRAVO! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Gracias!